¡Hola chicos! Bienvenidos al canal de MicroLC y estamos aquí para continuar la segunda parte de Firewatch. Como veis, si os acordáis, nuestro querido protagonista encontró un sujetador. ¡Habrá! Y vamos a decírselo a Delia. Lo mismo, acabamos así en la primera parte. Vamos a ver qué se está cociendo por aquí. ¡Uh! Un par de pantalones. Vamos a decírselo a Delia. ¿Qué? No quiero decir esa palabra de nuevo. ¿Por qué? Porque eres 12. Para explicaros... ¡Ojo el que ritmo llevan! Para explicaros el porqué... Bueno, el juego está en inglés y lo voy a intentar traducir en la mayor medida de lo posible. Another pair of panties... ¡Madre mía! Estos están desnudos de verdad. Vamos a decírselo... ¿Quién? Hay dos mujeres nobles aquí. ¿Dos mujeres? Vamos, me gusta las mujeres nobles, igual que nadie, pero hay... ¿sabes? ¿Dos? Sí. Sé que esto será difícil para ti, pero intenta tirar tu lengua de la tierra y hacer tu trabajo. Que mantengas... La serenidad, básicamente, y que hagas tu trabajo. Dice que son dos mujeres, claro. Hay dos sujetadores. Phone them. Encontradas. Allí al fondo, ¿las veis? Jugando... ¿Estas en el fondo de la tierra? Tengo que ver con tu luna de las mías. No, 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 no. No. ¡No! ¡No se vea! ¡No se vea! Dejalo... ¡Es demasiado caro! ¡¿Pero ¿ slavar con las florecadas?! ¡Pero lo ponlo? ¡No se vea! ¡No se vea! ¡¿Lo examinamos?! ¡¡No se vea! ¡No se vea! ¡Nos se vea! ¡No se vea! ¡No se vea! ¡Nos se vea! ¡Uy! ¡Todo! Eres un hermano. Eres solo un hombre triste dentro de las nubes. Gracias por ir ahí abajo, que no ha habido ningún problema. Vale. ¿Esto lo puedo apagar de alguna forma o...? A tomar por saco. Bueno, las chicas se han metido por allí y no sé realmente dónde habrán ido a parar. La verdad es que... No sé exactamente dónde tengo que ir ahora. A ver si encuentro algún camino que me indique. Sí, esa es tu torre. Así que debería ir de este camino. Bueno, no estás reclamando de vuelta a esa escala. ¿Visto? No pienso hacer 2.0. Ya lo haré si veo que el juego se pone en tema de miedo y demás. ¿Vale? Para que lo tengáis claro, que no tengo ningún problema de hacer 2.0, pero lo veo ahora mismo una tontería. Prefiero que disfrutéis del paisaje. Tengo que ir por aquí, ¿no? Supongo. Vale. A ver. Muy bien. Espero que me estéis escuchando bien. Yo he... Bueno, he renderizado el primer vídeo y por lo visto va bastante bien. Lo tendréis ya en el canal. Ya mismo, ya estará seguro. Así que muy bien. El río... Cuando el río suena... Agua lleva. Efectivamente. No sé realmente dónde estoy yendo. ¿Debería sacar la brújula o...? Ya sabéis que en el colar... Tengo una confesión que hacerte. A ver. ¿Qué es? Eh... Mira, estaba... Estaba... Estaba droga la noche cuando te invitó a tu trabajo. Sí, bueno, no eres el primer boss a ser culpable de eso. Sé, sé que puedo... Sé que puedo ser un poco púchida, ¿sabes? Te ponerte en el lugar sobre... ...porque estás aquí y cosas. No eres loco... Está bien. Lo... 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 Lo que word pasa, es que... Lo que tendréis去 un mínimo. De hecho, me ha questo minuto cuando vuelnes a tu puesto. ¿Qué? ¿Qué? Hastum. Ay... Ruy... Es una clave? Os voy a resumir muy, muy mucho Ya os lo he dicho No me veo la necesidad de traducir Todo el texto Y le ha dicho él que no se sintiera culpable Seguramente no era la primera vez que lo hacía Así que Bueno, pues eso Fue un poco trambólico La primera vez que lo Lo conocimos What? Nervi Storm O sea, se acerca una tormenta, ¿no? Tormenta cercana Hay tiempo, hay cambio climático Mola, mola mucho La cosa se pone tensa La cosa se pone tensa Me va a 60 FPS Uy, ahora que lo he dicho Me ha pegado un pequeño lagazo Pero me va a 60 FPS constante normalmente Vale, otro Supply Chains Vamos a ver si la conseña Sigue siendo 1, 2, 3 Suena muy bien el sonido, ¿eh? Parece que está aquí la tormenta Vale, a ver si encontramos una cuerda Unos cuernos Vale, ¿y para qué quiero yo unos cuernos? Vamos a dejarlo Esto sí que me interesa Pero sin pilas, ¿no? Ah, vale 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 Me va a 60 FPS constantes Lo que pasa es que vosotros lo veis a 50 seguramente Gate to cave Bueno, 452 Está cerrada Vamos a preguntarle Vamos a reportar primero Esta cuesta cerrada No sé si he hablado algo de minicampos No sé si he hablado algo de minicampos Mineros ¿Ha dicho algo de mineros? ¡Hola! Si alguien me contesta ahora Vale, básicamente que se perdieron, ¿no? Ellos nunca volvieron Vale Vamos a ver si le podemos Esto es otro de tus chistes Sí, podría ser It is Sí, lo es Bueno, pues Vamos a ver si escalamos Lleva un anillo, ¿no? Si os habéis dado cuenta Puede que esté casado el hombre Y siga con la mujer O sea He leído que tienen problemas Más allá de eso No he leído nada más Uff Lo que se acerca por allá Vale Vamos Para arriba Eh, eh, eh Hay un chico Creeping Como de miedo ¿Te está mirando? ¿Está haciendo algo? Eh, no lo creo Debo decirte algo sobre ese área Este área ¿Qué pasa? ¿Está afuera? Es una locura Lo tengo Lo he cogido Lo he cogido Es parte de la diversión No sé qué En fin Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hay por aquí? Uff Si avecina Buena tormenta Los tornos están muy Muy bien hechos Sin duda Vamos a investigar ¿Qué es ese tipo? Puedo mantener contacto con ella Vale La verdad es que tenía un hype inmenso por este juego Y no me defrauda Camposanta ha sabido crear unos personajes Muy bien ¿Cómo decirlo? A ver ¿Cuál es la palabra exacta? Muy bien personificados Muy bien estereotipados Podría decirse Muy bien Con sus problemas Con todo lo que conlleva Lo que les pasa Mi cueva debería estar O sea mi cueva Mi El chico este Dropdown No No me apetece bajar Ahora mismo Bueno Os lo he dicho también En los comentarios del primero Que si Queréis que Yo el juego lo voy a jugar igualmente ¿Vale? Pero si os parece bien Os voy traduciendo a las conversaciones O me callo Lo que queráis ¿Vale? Podemos hacer cualquiera de las dos cositas A ver Susto o no susto Trail Closet Vale Parece que el camino está cortado Señal de camino cortado Reportamos Ya no está cortado Oh Otra torre Me siento como observado No sé por qué Como mola No puedo ponerlo ahí En plan No A ver Están como de cachondeo Están diciendo Voy a tener electricidad Poder usar No sé si ha dicho El secador de pelo O algo así No sé No sé No he entendido muy bien Cisterna Vale Vas a darle el agua Muy bien Vale Sabemos que hay agua Me encanta lo de tener La radio siempre a mano Pero no puedo decirle ahora mismo nada O sea Siempre estoy en contacto Con la chica esta ¿No? ¿Qué puedo hacer por ti? ¿Por qué mi máquina escribió esta Fuera de mi torre Y en el suelo? ¿El viento? No ¿Cómo demonios? Debería estar dentro Alguien se rompió Alguien Es como que me ha robado ¿Qué ha pasado aquí? Flora De ahí Flora y todo Es súper chulo Por dónde Vale Va a hacer una llamada Gracias ¿Tienes alguna idea De quién ha sido? Pues le voy a decir Que puede ser El El chico El chico ese Que estaba con la luz No sé por qué Quieres moverse con mi No sé por qué Tengo que tener los rangers Que un hombre Hikinga en su propio Y le preguntarle Si lo encuentran No puedo creer Si alguien haría esto Me preocupo De los peores Y los fuego Y eso es Y ahora Tengo que preocuparse De algún Hikingo Hikingo Y ir a buscar Hikingo Bien Ya no tenemos suficiente Con buscar Eso Si En la mañana Voy a llamar a mi amigo Paddy Que trabaja en la mesa En Cody Tienen una lista De todos Que ha oficialmente He estado En la cabeza Desde No sé Siempre Y Si Pueden una lista Vale Básicamente Me necesito que te sientas Segura Allá afuera No te preocupes Si Lo he hecho antes Oh que tipo de dolor Bueno Básicamente Eh Día 2 Le he dicho que Yo le he dicho Que creo que ha sido El chico Que me ha apuntado Con la linterna Y le he dicho Que va a hacer una lista Va a llamar a una Una compañera Y va a hacer una lista Despierta Whisky No No quiero contestarle Quiero Lo cojo No lo cojo Lo cojo No lo cojo Evidentemente Lo cojo Good first day Logro desbloqueado No No voy a decir Que estoy Despierto todavía Que chulada Por favor Vamos a contestarle Ya Estoy despierto ¿Cuál es tu problema? Nuestro problema Lo siento Nuestro problema Básicamente que la tormenta Ha cortado Lo que es la línea De telefónica ¿No? ¿Puedo arreglarla? Probablemente no puedas No puedes Pero puedes buscar El póster Que se ha caído ¿Recuerdas aquella cava Que te hechaste Ayer? Sí, claro Así que Vas a volver Ayer Y vas a seguir A la norte Cuando te vayas Vale Básicamente Tenemos que volver A la cueva Es Henry ¿Qué? ¿No te gusta Hank? No A ver Están constantemente Haciéndose Thanks No No Ok Vale La he dicho La otra La he llamado Eh Henry Hanks Y la he hecho Arrima con Thanks Con gracias Vale Básicamente tenemos que volver a la cuda Y buscar Por lo que he entendido Que puede haber sido Lo que ha dado El fallo del corte De electricidad Muy bien Pues dicho esto Flora De la cinta ¿Vale? Pan que sartén Broken clock ¿Vale? Pues nada chicos Vamos a coger la mochila Y nos vamos ¿Cómo me encuentres? Otra vez Yo no sé cómo aparece aquí Sinceramente Pero vamos a A volver por el camino Va con toda la pachorra Del mundo Y eso Está apretando A la R Que es para correr Es que el juego Va súper fluido Macho Me encanta La animación Esa de cuando se coge Ahora Ahora es cuando Se pone en marcha Cuando se coge Ahí arriba Para Como para arrancar A andar Hover es Saltar por encima ¿No? Algo así Yones y Lake No No tengo que ir allí Tengo que ir a A la cueva ¿Y la cueva? ¡Eh! Un baño Vale Este es el generador Que No me lo creo Básicamente Le ha dicho Que es un hombre Y que puede mirar Donde quiera Henry ha dicho Tengo que ir al baño Fuera Y le ha dicho Eres un hombre Puedes ir Donde quieras ¿No? Puedes mirar Donde quieras Bueno También tiene Su parte De razón ¿No? La chica Vale Era por aquí Uh La tormenta Parece que ha arrancado Árboles Uh Niebla Estoy siguiendo Realmente Un camino Bastante lineal Y no me gusta Me gustaría Hacer algo Un poco más Eh A ver Johnny Flake Bueno Si eso Si eso Te giras No consigo verla Porque no la deja bien A ver Two forks Mmm Alguien parece Cool Morning Fog Eh Bueno eso es Cool Morning Fog Es Eh Como niebla La niebla esta ¿No? Que hay Hace frío Aquí afuera Comprendido La mañana son frías en Boulder Sí Lo sé ¿Qué es lo que te ha llegado ahí? ¿Qué es la vida? Hablar sobre Vamos a hablar sobre Julia Sobre eso No está Oh Entonces tienes a alguien ahí Bueno Pero Estás tomando un poco de descanso O ¿Qué es lo que te ha llegado? ¿Qué es lo que te ha llegado? ¿Qué es lo que te ha llegado? Parece que se corta el audio ¿No? Se supone que el chico debería estar hablando y no habla ¿No? Eso será un bug que deberán arreglar Lo siento, estoy abriendo esto Espera, te voy a contestar No Siento que te he perdido En estos valles Llámame si necesitas algo Vale Pues hombre, el papel Como que no Algo interesante por aquí Gira muy rápido, ¿no? Madre mía Wow No hay nada interesante Nada De verdad No hay nada interesante Vale, por aquí no era, ¿no? Me estoy confundiendo yo Vale, pues volvemos En ese En ese ¿Por qué no puedo ir por el agua? ¿No? Me voy saltando, macho Me voy por el agua ¿Por qué no habla el chico ahora? Estoy buscando un trabajo De este tipo A ver si has venido al lugar correcto ¿Qué ha sucedido en el anterior verano? ¿Qué ha sucedido en el anterior verano? Yellowstone es, como, ¿qué? 15 kilómetros de camino ¿Por qué harían eso? Bueno, la historia de que por 60 años Hemos sido muy bueno En no dejar de hacer Los fires de fuego Y luego, hace 15 años Decidieron que Los fires de fuego En los áreas de madera Como Yellowstone Deberían estar dejados Para burn Así que eso es lo que hicieron No puedo creer Que no escuchas De esto Hay reportes Que el parque Era deslado Dan Rather Decidiendo el país Que Presidente Reagan No importe En la noticia ¿Y qué va a hacer? ¿Sólo en el agua? 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 A la vez que los chicos de Yellowstone Realizaron que los fires No se van a burnar Se van a burnar 100.000 acres Se van a burnar Es Yellowstone ¿Sabes? La gente no quiere tocarlo Pero Nosotros lo toquemos Cada día Pero ¡Hey! Tengo un 30 centos A hora Porque No podemos tener Otro fiasco Si el parque Se va a burnar De nuevo Está hablando como De los incendios Que han habido Que por qué Por qué Han puesto como Firewatch ¿No? Como vigilantes de fuego Como Es que aquí no sé Cómo se traduciría En España Algo así como Sí, vigilantes de incendios Y han hablado un poco De Reagan No sé por qué Han metido a Reagan Y a Y el parque Yellowstone Aquí estaba el chico De antes Me resultaba Un tanto extraño Y he tenido miedo Por un momento En mi vida Vale, vamos a volver A la cueva Tenemos la linterna Todavía Perfecto Vamos a ver Qué pasa en la cueva Ha dicho que tenemos Que entrar por la parte norte O que tenemos que salir Por la parte norte Ahora mismo No me acuerdo El camino es muy Prefijados Vale Me siento observado De verdad Es algo Vale Vamos a entrar ¿No? Vamos a ir por Por aquí A ver Por aquí Estamos yendo al Sur Al norte Efectivamente ¿Qué se supone Que debería aparecer aquí? Debería aparecer algo Porque me ha dicho Que volviera A la zona esta De Vale Vamos a limpiar el camino Un poquito Descubrimos Un nuevo pasaje Qué mal rollo ¿No? Cuidar de esta zona Mola mucho El terreno Vamos a ver si encontramos La siguiente misión Si me tengo que recorrer Todo esto Lo llevo Claro Claro Vale Vamos para Por allí arriba Parece Ahí hay poste eléctricos A ver si hay alguno Caído Y podemos decírselo A Deleam Que es nuestra jefa Vale Que siga básicamente Los cables Y que le diga Si todo está correcto De acuerdo Vale Va para allá ¿No? Sí ¿Pueden haber usos? No jodas Tío ¿Eh? Utilidad ¿Y que realmente No podemos llegar a nadie De cualquier manera Que estos wires? ¿Qué más te sugieres? ¿Signales de fumar? Solo Parece peligroso Bueno Si no escuchan de mí Por unos días Le darán a alguien Pero Me gustaría No venir a eso Creo que le ha dicho Algo así Como que Si estaba solo ¿No? Como que Si ella estaba segura Que no había nadie Por esta zona La verdad es que Da un mal ro... Uh Uh Algo que Algo que debería saber Sobre esta cabina Bueno cabina Cabaña Perdón Vale Parece otra Otra Otro puesto De vigía ¿No? Cama quemada Mmm Un incendio Algo Que asenó Un incendio aquí Vale Vale No hay nada interesante Hemos visto así Por encima Otra Cabaña Si la chica Se ha callado Algo oculta ¿No? Algo Algo debe guardar Para que no te haya dicho Caja de cigarrillos De acuerdo Al cabin Cabina es cabaña Es un false friend Es como library Que es biblioteca Y la gente dice Librería Bueno Aunque mi inglés Sea muy rudimentario Entiendo ¿No? Entiendo ciertas cosas Vamos a buscar Los posters Creo que son Es wire En inglés Por lo tanto Sí Vamos a ver Seguro que muchos de vosotros No pongo en duda Que sabéis inglés Por lo tanto Subiré al juego También por eso Porque Confío en vosotros ¿No? Tengo la sensación De que Tengo que seguir ¿Ahí hay El cable? Ahí está cortado El cable Vale Tenemos que ir ahí No he cortado Amigos de Steam Bueno No pasa nada No pasa nada Vale Todo parece Muy tranquilito Es que tengo la sensación De que algo me espía En algún punto De este inmenso mapa Vale Allí tenemos Otros suplis O suministros ¿Qué podremos encontrar En esos suplis? Imagino que este mapa Tendrá infinidad De secretos Porque es tan grande O sea un ruido ¿Lo habéis escuchado? De muy mal rollo Lo escucháis ¿No? O es De mi imaginación Vale No hace falta Que sepa el código Por favor No compliquéis Tanto el código Por favor Vale Mapa Vamos a actualizar el mapa Vale Perfecto No Y aquí que dentro Que podemos encontrar Así Una piña Me interesa Cero y menos Vale Nada Nada más Actualizar el mapa Bueno Me gusta Vale Ahí está Sí Ok El wire está aquí ¿En serio? Genial Podría encontrar Es como No sé Un milo y medio Para mí Seguir el trail A la ruta No se puede perder Voy a ver Voy a ver ¿Qué es el damage? Vale Vale Básicamente le ha dicho La ubicación del poste Y le ha dicho Que sí Que la comunicación Estaba cortada Porque hay un poste Caído Así que Así que This way Men Eh 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 Hay un muy invisible aquí What? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Utility? ¿Pole? ¿Pole? Quizá debería seguir el camino ¿Ha dicho que evalúe los daños? Pues eh Un segundo Voy a ver Una cosa Controles 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 CQ Vale La Q Quick Save Podemos guardar rápido Con el F5 ¿Vale? Vamos a poner Esto Fuera Vamos a ponerlo En En El asterisco ¿Vale? Un Quick Load F5 Para grabar rápido Vale Perfecto Muy bien No tenemos cámara todavía Por lo tanto Vamos a guardar Vale Vamos a guardar rápido Creo como subo ahí arriba Vamos a evaluar los daños Como buenos Firewatch A ver Como narices Subo ahí arriba Vaya sensación de soledad Tú Nos hemos encontrado Solo a tres personas Más la de Lía esta Que es nuestra jefa Que no No creo que la veamos en persona De momento Quien sabe en un futuro Que puede pasar ¿No? Pero de momento Algo Vamos a bebernos Una ¿Por qué no? Ah Esto es para limpiarlo Clean Clean up Vale Hay que guardar La gente Por Dios Me encanta Como vestido De Con los Calcetines Y eso Vale A ver Dejemos hacer el tonto Que tenemos que hacer Nuestro trabajo Céntrate De mí Por Dios Por aquí Vale Póster Útil A ver si desde aquí Vemos Parece que esto No ha sido Porque la gente Está en guarra Vamos a guardar Ojalá Me las pudiera beber Vete al infierno Dice uno Eh ¿Por qué no puedo subir? Eh No entiendo ¿Qué tengo que hacer? Report Vamos a reportar Vale Que está cortado Parece que se ha ido cortado Deliberadamente No entiendo Quiere que las encuentre y que las asuste. Las encontraré. Voy a necesitar una prista. No han podido ir lejos. Vale, le ha dicho que el póster no parece que haya sido cortado por el viento, sino que ha sido algo deliberado. Es decir, él ha supuesto que han sido las chicas que estaban bebidas en el río y se lo ha comentado a Delia. Delia le ha dicho que las busque, por el amor de Dios, y que las espante, que se vayan con sus padres, con su mami y su papía corriendo y que haga como un fantasma, ¿no? Algo así. Ha dicho que pueden estar por el lago o alrededores, entonces vamos a ir por el lago. Si me acuerdo por donde narices era. Vale, no puedo escalar ahora. No puedo volver. Probablemente... ha dicho que probablemente estén donde las vi la última vez. El problema es que no puedo volver. El problema es que no puedo volver, chicos. No puedo volver. Vale, pues yo creo que llevamos ya suficiente tiempo ya grabando. Vamos a hacer un guardado rápido, ¿vale? Lo veis ahí en pantalla arriba. Y continuaremos en el siguiente capítulo. A ver si encontramos a las naked girls o las chicas desnudas que estaban en el lago. Y a ver si han sido ellas o ha sido el tipo misterioso de la linterna que nos enfocó antes, ¿vale? Sin más, deciros que si os gusta el capítulo, pues ya sabéis, like, favoritos, comentad. Y espero que os guste. Hasta el siguiente vídeo. Nos vemos.